Siempre me quedo a esperarte y pasas por mi lado a toda prisa Dicen que ya no estás con nadie, ahora yo quisiera ser tu vida Es que pareces una diva aunque no lo quieras, una estrella de televisión En tu vaivén yo me siento perdido y si me miras empiezo a soñar Ay cuando te veo pasar, el corazón me hace tu 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 ta ta ta, tu 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 ta 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 Y yo no sé qué hacer porque me late fuerte tu 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 ta ta ta, tu 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 ta 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 Pero que linda estás, yo quisiera que seas mía toda la vida Serías tú mi bendición y mi poesía Serías el mejor regalo que a mí el universo me podría dar Mi corazón late por vos, tu tu ta ta ta, tu 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 ta 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 No me mires si te me rías, dale esperanza a mi corazoncito Ya sé que no puedes creerlo, que por tu amor no me doy por vencido No te das cuenta que estoy preso de tu belleza, si no te importo no quiero a ninguna Me moriré con las ganas de que estemos juntos con ganas de amarte Ay cuando te veo pasar, el corazón me hace tu 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 ta ta ta, tu 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 ta 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 Serías tú mi bendición y mi poesía Serías el mejor regalo que a mí el universo me podría dar Mi corazón late por vos, tu 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 ta ta ta, tu 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 ta 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 Lo que me duele, es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente, que solo para ti era un juego de ti para mí Me pediste que no fuera a dejarte Me juraste que eterno era tu amor Y que me dabas a manos llenas tu cariño Y que conmigo te sentías vibrar Te burlaste, me engañaste como un niño Que en parquera hacia otros brazos fuiste tú Si no me amabas, ¿por qué tanta mentira? ¿Por qué pediste que no te fuera a dejar? Lo que me duele, es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente, que solo para ti era un juego de ti para mí ¡Vientula! Lo que me duele, es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente, que solo para ti era un juego de ti para mí De ti para mí Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando estará, recordando el amor que un día me entregó su amor Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar ¡Oh, oh, 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 Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar La recuerdo y en mi pecho no existe un rencor La recuerdo y en mi pecho no existe un rencor Vaya me estaré recordando el amor que prefiero perder que encontrar Llorando estará recordando el amor que un día no siempre tardió Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar ¡Acelera, acelera, 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 acelera! ¡Sí! Me está gustando más esta nueva versión de mí La vida sabe diferente, obviamente ahora pienso más en mí Pienso más en mí Ya sé que el tiempo cura las heridas A veces el decir adiós es una bienvenida Mejor así, debes soltarme y yo también dejarte ir Quiero encontrarme para poder volver a mí Por más que duela, uno vuelve a sonreír Mejor así, ya se acabó tú por allá, yo por aquí Perdóname si ya no pienso más en ti Primero yo, segundo yo, ya lo entendí Aunque no duela, esto se acaba, lo que vivimos se quedó en la cama Yo soy el bueno y tú eres la mala, en nuestra serie no hay más temporada No más mensajes, no más llamadas, no más pretextos, no más tragadas No más vinito en la madrugada, no más besito contigo en la franja Ya sé que el tiempo cura las heridas A veces el decir adiós es una bienvenida Mejor así, debes soltarme y yo también dejarte ir Quiero encontrarme para poder volver a mí Por más que duela, uno vuelve a sonreír Mejor así, ya se acabó tú por allá, yo por aquí Perdóname si ya no pienso más en ti Primero yo, segundo yo, ya lo entendí Va a volvernos a amar 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 Bailar pegadito Con el mundo calladito Cantarnos el dolor Pa' que se vuelva chiquito Al sudar sobre los pelos Que nos queremos, eso ya lo sabemos Que se marche ese rincón Cuando lo miramos todo y sabe mejor Si uno pone la casa, el otro pone la sal Cuando tenemos el alma, tú a maltratar Escogimos caminos que nos hacen chocar Hace hecho que las caricias nunca pueden faltar Si uno pone la calma, el otro trae el vendaval Parece que buscamos que esto no salga mal Porque escogimos este camino con final Si siempre hacemos trampa pa' volvernos a amar Va a volvernos a amar Arriba Va a volvernos a amar Las palmas Va a volvernos a amar Va a volvernos a amar Ella existió solo en un sueño Él es el poema que el poeta nunca escribió Y en la eternidad los dos unieron sus almas Para darle vida a esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Guarte! Pero viento Él es como el mar Ella es como la luna Y en las noches de luna llena Hacen el amor Y en la eternidad los dos unieron sus almas Para darle vida a esta triste canción de amor Él es como un dios, ella es como una virgen Y los dioses les enseñaron a pecar Y en la eternidad los dos unieron sus almas Para darle vida a esta triste canción de amor A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Sé que dijimos que ya no íbamos a hablarnos Pero tengo esta situación que está pasando Y poquito a poco me va matando Y no encuentro la solución Tengo un fantasma que tu envidia me persigue Y que me muestra tu sonrisa donde mire No encuentro la manera de ser libre Bebé que fue lo que pasó Ay, sácame esta maldición por favor Esa que hace que no pare, que no pare de pensar en vos Y justo cuando, cuando ya me siento un poco mejor Justo ahí vuelve a atacarme Es el recuerdo de tu sabor En la noche yo pienso ¿Qué pasó con nosotros? No volvimos a hablarnos ¿Qué habrá sido de vos? Y quisiera que vuelvas Para que ese fantasma Me deje tranquilo Y empezar otra vez Te vi en las paredes Y en la cara de varias mujeres Intenté reemplazar tus caricias Pero solo rompí un corazón Nunca fuimos iguales Quise bien y si me diste males Pero ni navegando en los mares Habrá alguien que se acerque a vos Y no creas que me guste estar así Nena, no la paso bien Y ahora todas se parecen A vos y a tu pelo El cielo está gris ¿Y lo bailas? Con caravana cuartetera, papá Yo he intentado amar a otros Pero es que no se lo merecen Porque por mucho que me pese Yo sigo viéndote en sus ojos Yo he intentado amar a otras Pero es que no se lo merecen Porque aunque mucho que me pese Yo sigo viéndote en sus ojos Un, dos, tres Ay, sácame esta maldición por favor Esa que hace que no pare Que no pare de pensar en vos Y justo cuando Cuando ya me siento un poco mejor Justo ahí vuelve a atacarme Ese recuerdo de tu sabor Es el recuerdo de tu sabor Contigo no sé a mis playas Me da más calor Por ti me olvidé del pasado Y no guardo rincón Desde la cama me jurece todo lo que dolía Me pusiste a decir donde no me detría A ti si te creo Cuando me dices mi amor Mi ex de... Mi ex de... Dijo que no iba a encontrar Dijo que no iba a encontrar Uno como él Y me encontró uno mejor Que me trata mejor Mi ex sería razón Cuando dijo que me atiende Lo hará como él ¿Para qué le digo que yo Si me lo hace mejor? Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la pila no me trata como un fendi Soy un maquinón Pero me tenía de ti Me sentía fea como Betty Y ahora estoy pretty En la disco bajando de la base de amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como ves De verdad no sé por qué carajo fue que lloré Si ahora me doy cuenta que pilló la que coroné contigo Mi amor Mi cama se lleva mejor Ey Ya no extraño la vida que tenía No pienso en lo que decía Mi ex sería razón Dijo que no iba a encontrar Uno como él Y me encontró uno mejor Que me trata mejor Mi ex sería razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que yo Si me lo hace mejor Bártelo, 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 bártelo y bártelo, bártelo Llévame, hazme preso en tu jardín, apodérate de mí al amanecer Llévame, quítame esta habitación, que me muero por vencer tu piel Llévame, llévame a tu habitación, dame el envío en tu rincón, acaríciate Llévame, emborrachame de amor, hazme tu lluvia una y otra vez ¡A ver cómo lo canta la rioja! ¡Muchísima gracia! ¡Aventurera! ¡Fíjame este vidro en tu rosa! ¡Guárdame tu corazón y si lo usan y a mí me posan! ¡Ay no, ay no, ay no, ay no, ay no! ¡Ay no, ay no, ay no! ¡Cuéntale a tu nuevo amor! Que aún te quiero Que tengas bien presente Yo no conozco la palabra miedo Y si ya no eres mía Yo fui y seré por siempre tuyo Que tengas muy en cuenta Yo no conozco la palabra orgullo Adviértele que si te hace algún daño Se la verá conmigo Que sepa bien que tú eres mi amor Y él mi enemigo Solo hay un detalle Si él te hace feliz Me marcharé bien lejos Nunca sabrán de mí Pero hay un detalle Si él te hace feliz Me marcharé bien lejos Nunca sabrán de mí Esto está de locos online Recordando, recordando Yo era un hombre casado Muy poco ilusionado Cuando te conocí Tú eras hija de alguien Que tenía dinero Y otra clase social Y estuvimos de acuerdo En amarlos un tiempo Porque yo ya sabía Porque yo ya sabía Que tarde o temprano Todo se iba a acabar Y tu departamento Por escasos tres meses Era nuestro testigo Como si comprendiera Que lo tuyo y lo mío Era todo prohibido Pero todo se acaba Cada uno a su casa Y si somos conscientes Olvidemos lo todo No ha pasado aquí nada Él ni sabe Dime cuándo te vas Dime cuándo nos queda Para poderte amar Porque sé que mañana Yo te voy a extrañar Él ni sabe Dime cuándo te vas Dime cuándo nos queda Para poderte amar Porque sé que mañana Yo te voy a extrañar Yo te voy a extrañar Sábado noche Diecinueve ochenta Tengo bebida fría En la nevera Luzes neón Por toda la escalera Toque de glitter Chupito de absenta Y me pongo vivón Por así esta noche Pasa algo entre tú y yo Totas de dolce Pa' que vuela mejor Y se va calentando el ambiente Yo te busco Entre toda esta gente Dime, dime, dime Dime dónde estás Tu boquita de fresa Mi mojito de menta Las cosas bonitas Al final se encuentran Dos trocitos de fruta Si quieren se disfrutan Te invito a mi fiesta Y en mi casa la una Noche ochentera Toda la noche entera Hay una cola que espera Pero ven con quien quieras Noche ochentera Toda la noche entera Y moviendo la cadera Que bailamos cuarteto Tú y yo La noche entera Era Como una noche Ocho entera Era Que sea bien Cuartetera Era Como una noche Ocho entera Era Eso Tu boquita de fresa Mi mojito de menta Las cosas bonitas Al final se encuentran Dos trocitos de fruta Si quieren se disfrutan Te invito a mi fiesta Está en mi casa la una Noche ochentera Toda la noche entera Toda la noche entera Hay una cola que espera Pero ven con quien quieras Noche ochentera Toda la noche entera Y moviendo la cadera Que bailamos cuarteto Tú y yo La noche entera Era Era Como una noche Ocho entera Era Era Que sea bien Cuartetera Era Era Como una noche Ocho entera Era Mambo Mambo Y esto se baila Apretaditos Contigo Nada puede salir mal Somos dueños del lugar Y es que Tú y yo Nunca fuimos básicos Solo somos clásicos Me está gustando la mujer Que poco a poco He podido rescatar Tenías razón Cuando decías Aquel día Que tenía que cambiar Tenía que cambiar De novio Compañero Tienes que empezar De cero Y arrancarte De raíz Debías saber Que cuanto más feliz Me diera Te ibas a volver Por mí Pues para ti El amor Nunca fue primero Siempre estuvo De tercero Tú y luego Tú y después Y después yo Si es que pasaba Por tu mente Pues para ti El amor Nunca fue primero Era como andar soltero Yo ando enamorada Y convencida De que ya no quiero Verde Ya ni te preocupes Como estoy Que te preocupe La siguiente ¿Qué esperabas De este perro callejero? Te le enseñaron De todo menos amar Yo la cagué Yo la cagué Y te acordabas Y te acordabas De quererme Pues para ti El amor Siempre fue primero Nunca estuvo En tercero Más enamorada Y convencida De que ya No quieres No quieres verme Y aunque ya No importe Corazón Si no eres tú No habrá Siguiente Pues para ti El amor Nunca fue primero Siempre estuvo en tercero Tú y luego Tú y después Yo Si es que pasaba Por tu mente Pues para ti El amor Siempre fue primero Nunca estuvo en tercero Vas enamorada Y convencida De que ya No quieres verme Y aunque ya No importe Corazón Si no eres tú No habrá Siguiente Eso ¡Uh! ¡Con Fátima! ¡Vale! 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 ¡Vale!